¡Hola, hola, hola, hola! Bienvenidos a fitadas, fitadas, de piloto, de piloto, peinado, peinado, peinado. Estamos en el capítulo 13 de Spider-Man y acabamos de llegar al apartamento y vamos a dormir. A ver, ¿apaga la factura? No. Ven, cocheo. Empire Sanitation, al habla Eddie. Sí, hola. Intento localizar unos objetos que se tiraron por error a un contenedor en la calle de mi... ¿Número del contenedor? Un momento. Eh, 64476. Ruta 33, el camión ya terminó su turno. Si sus cosas no están, lo siento mucho. Espere, por favor, es importante. ¿Puede decirme al menos dónde está el camión? Deje que lo compruebe. Vale, parece que está en un depósito municipal en Bovery y Grand. Muy bien. Gracias, Eddie. Garaje municipal. Bovery y Grand. Sin problema. Por nada. Como está todo hecho, nos vamos para allá. Me da igual si pierdo lo demás, pero tengo que encontrar mi Spider-Pincho. No será difícil encontrar un pincho USB en un camión de la basura de 30 toneladas. Esa unidad contiene años de investigación. Todo en lo que he trabajado desde el instituto. Esa unidad contiene años de la basura 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 de la Bloqueado, cómo no. No es plan de que roben la basura. Tal vez haya otra forma de entrar. ¿Y eso que está abajo? Si no rompo nada, no me acusarán de allanamiento, ¿verdad? Vale, que no cunda el pánico. Igual no han tirado la basura todavía. Niente. Vale, que cunda el pánico. Empire Sanitation, al habla Eddie. Perdona, ¿es posible que el camión no esté en el depósito? Sí, creo. De ser así, estará en alguna parte de Chinatown oeste. Genial, voy para allá. ¿Y ahora qué? ¿Tú no es ahí por el mismo lado? Oye, no pasa siempre, pero a veces paran a comer pizza antes de descargar. ¿De verdad? Miraré en las pizzerías. ¿Alguna sugerencia? Creo que es un negocio familiar. ¿Jerry's? No, esa queda al norte. Me refiero a la original. Ah, vale. No, creo que empieza por L. ¿Larris? Esa queda al este. Eh, ¿Leos? Lios, sí, puede ser. Dios, me encanta Lios. Te llevaré una pizza. Te la debo. No te preocupes, espero que encuentres lo que buscas. Gracias, Eddie. Los camiones estarán cerca. No, aquí no hay nada. Tiene que haber otro camión por aquí. Por aquí. Ni rastro de mis cosas. Pero qué olor tan interesante. Eddie, eres mi única esperanza. No ha habido suerte, ¿eh? ¿Seguro que estaban por aquí? Bueno, puede que se hayan intercambiado las rutas por lo del próximo meeting de Osborne. Si tu camión iba por la ruta 35, ya habrá llegado al incinerador. ¿Incinerador? Cerca del puente de Manhattan. Date prisa. ¡Vamos! Ya veo el incinerador. Espero no llegar tarde. No, no quería abandonar la misión. Problemas. ¡Socorro! Gracias, Spiderman. ¿Estás bien? Sí, gracias. Esta banda lleva aterrorizando todo el barrio desde hace un par de días. Seguro que hay más en camino. Estaré atento. Eh, ¿te importa si busco por aquí algunos... efectos personales? Claro, adelante. Iré a rellenar la incidencia. ¡Vamos! Hay algo ahí. Tengo que apartar estas bolsas. Creo que ya están. Que esté aquí, que esté aquí. Eso. Espero que aún funcione. Parece que está todo. Anda, un antiguo prototipo. El chisme promete. ¿Por qué no lo habría acabado? Creo que puedo hacer que funcione. Un explosivo que detona por proximidad y que enreda a todos los enemigos que alcance. Perfecto. Lo tengo. Mirad, si es el tío que se cree Spiderman. Uh-oh. ¡Detenedlo! ¡Dale! ¡Qué saqué, que vamos perdiendo! ¡Mi tío! ¡Qué saqué! ¡Te abriré las cabezas! Tío, mira cómo lo ha pegado aquí a los tres. La noche no ha salido como estaba planeado. ¡Qué guapo! ¿Dónde voy a dormir? ¿Podría ir donde me cotan? A ver, voy a cambiar de traje. Vamos a ponernos este que está todo... ¡Necesito fichas de delito! ¡Ostras, qué papá debo bloquearle! Pues sí que hay que hacer... Bueno, soluciones o delito. Vale, ¿qué excusa pongo para dormir en su sofá? ¡Veamos! Hola, MJ, soy Peter. ¿Podría quedarme a dormir esta noche? No, demasiado formal. A ver, ir de camino. Hay una mochilita. MJ, pasaba por el barrio y... ¡Oh, qué triste! Oye, MJ, ahora que volvemos a hablar he pensado que... Vale, eso suena patético. ¿Por qué estoy haciendo un mundo de esto? Somos amigos, ¿no? Los amigos se quedan a dormir en los sofás todo el tiempo. No hay nada de raro en ello. Solo es un sofá. El sofá de MJ. ¿En qué estoy pensando? ¿En qué estoy pensando? ¿Aún no hay nada? ¿Dónde están mochilas? A mí me da que está aquí abajo. Ahí está Nivel 14 Vamos a las habilidades No está mal ¿Y este? ¿Y este? Este está muy bien Pero voy a hacer este Pues nada Vamos al piso de MJ Tengo una alerta de red Anda Parece que han publicado El artículo de MJ Buscaré otro sitio Donde quedarme Estará muy liada Con el curro Ojalá Harry estuviera aquí Podría quedarme con él Y eso digo yo ¿Dónde nos vamos ahí? Me han dejado un mensaje de voz Pero el número está oculto Hola arañita ¿Cuánto tiempo? ¿Me echabas de menos? Ven a esta dirección Atrápame si puedes Esa voz me resulta familiar Pero antes Vamos a hacer Esto ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vale, ten cuidado aquí, Pete. Este puesto analiza productos químicos peligrosos. Básicamente, su función es investigar cómo contrarrestarlo si se produce alguna fuga, aunque... Con suerte, jamás pasará. Oh, no. Alguien se ha colado y ha robado un propelente para cohetes muy volátil. Y la bombona debe de haberse roto. Tiene una fuga. Por la hora de la cámara de seguridad... Acaba de pasar. Tengo que recuperarlo. Mis Speederbots solo son prototipos, pero es buen momento para probarlos. Sus sensores pueden seguir el rastro químico. Mejor que aparecerme por sorpresa al ladrón. Si se asusta y tira la hidrat, debo encontrar un lugar tranquilo para desplegar el Speederbots. Donde pueda salir y guiarlo. Minio está limpiando los restos y guiándome hasta el ladrón. ¡Taxi! ¡Taxi! El ladrón se ha escondido entre la multitud. Los dispersaré con un estallido subsónico. No les hará daño, pero es súper molesto. ¿Y ahora? Ya me he perdido. Por suerte solo es peligroso tras una larga exposición O si combustiona Quizá Quizá no Se acaba el rastro Está huyendo Lo enredaré con un golpe de telaraña ¡Eh! ¡Para ya! Lo tengo Ahora por el carburante Ya está Ahora a devolver el carburante al puesto Este pequeño speederboat es bastante útil Si alguna vez consigo que salgan rentables serían de mucha ayuda El químico ha vuelto a su sitio He reforzado la seguridad del puesto Y he enviado la grabación a Yuri para condenar al ladrón Un buen día de trabajo Este puesto se estaba ganando mantenerse operativo Deberían mantenerlo especialmente ahora que los químicos están bajo llave Pues ya tenemos misión química hecha Así que Y es lo de las flechas ¿Qué son estas flechas? ¿Qué son estas flechas? Pues nada Pues nada Pues nada Afitaos 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 Nos vemos en el próximo vídeo Sí Adiós Adiós